Mire, acusar a otros a posteriori de la ocultación de información de su gobierno a priori es una falsedad. Se lo digo así de claro. Punto primero. Yo no he ido a ningún sitio, ni a Milán ni a Vitoria, que estuviera anunciado y comunicado por las autoridades sanitarias que era un foco de infección. Por tanto, viajé a esos lugares como podía viajar usted o cualquier otra persona. Punto segundo. Yo no acudí a ningún acto público ni que estuviera recomendado ni que estuviera prohibido por riesgo de contagio. Y mucho menos lo hice a sabiendas siquiera de la sospecha de que pudiera estar contagiado de COVID como si lo estuve posteriormente. No soy ni un criminal ni un irresponsable. Su falta absoluta a la verdad, su maldad o su ignorancia no pueden quedar sin respuesta. Dicho lo cual, señor ministro, muchísimas gracias por su intervención y por la información que nos ha trasladado. Y agradezco públicamente, porque no se ha dicho a todo el personal de esta Cámara, que ha hecho posible esta comisión, tanto de seguridad como jurídico como administrativo. Señor ministro, iré muy rápido. Punto primero. El general de la Guardia Civil, siguiendo las instrucciones que había recibido, habló de minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis. Se lo digo una vez más públicamente, nada tiene que ver eso con combatir el ciberdelito, nada tiene que ver con atacar y perseguir a los pederastas, a los que cometen estafas en el ámbito cibernético, a los que promueven esos caminos para difundir teorías de terrorismo yihadista, ni estafas médicas con supuestas fórmulas curativas que pueden causar grave daño a la salud, ni el fraude documental. Nada de eso que es legítimo y normal que se persiga tiene absolutamente nada que ver con intentar controlar y censurar a quienes estamos dando una acción política legítima contra el Gobierno. Y aprovecho para pedirle públicamente una pregunta y recordarle que esto se está grabando. Toda esa información que usted ha solicitado sobre los supuestos bulos que se están haciendo con carácter político, no me refiero a los delitos a los que he mencionado antes, ¿se los ha trasladado usted o su ministerio o alguien de su ministerio al grupo Partido Socialista o Podemos para incorporarlo en sus denuncias? Espero una respuesta. Gracias. Punto segundo. El señor Nieto fue cesado primero y después se supo por qué que había sido por contar la verdad en su informe de prevención del riesgo laboral sobre las medidas que habían de tomarse por el ministerio. Tercero. Usted ha hablado de una situación inédita. Señor ministro, los gobiernos tienen la obligación, y usted debería saberlo, de prever, de planificar y de dotar de medios frente a las situaciones catastróficas por catástrofes naturales, inundaciones o incendios, por amenazas terroristas, por accidentes y también por epidemias. Por tanto, será inédito, pero es previsible. Y además le digo que, desgraciadamente, habrá más pandemias. Téngalo en cuenta. Siguiente cuestión, y ya con ello voy terminando. El material no ha llegado, o sí ha llegado, ha llegado tarde y de forma parcial. A los separatistas totalitarios les recordamos que Valencia tiene el valenciano, no es el catalán. Que los países catalanes no existen. Que Baleares tiene el mallorquín, el menorquín y el ibicenco, y no pertenecen a ninguna supuesta teoría de un Estado de países catalanes. Que no hay presos políticos en España, debería usted haberle contestado, que en España lo que hay es delincuentes condenados por el Tribunal Supremo por haber dado un golpe de Estado contra la democracia. Señor ministro, termino. De verdad que ser ministro del Interior es un honor, es un privilegio y es una suerte. Porque tiene usted a su servicio a los hombres más leales, a los mejores de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones. Pero no le van a recordar a usted, señor ministro, ni como el mejor ministro, ni como un buen ministro, ni como uno más. Le van a recordar, tristemente, para ellos y para España, como el ministro que les abandonó en la protección de su salud, que les abandonó en los medios necesarios para ejercer sus funciones y que les abandonó en su retribución justa. No se esconda, señor ministro, detrás de los uniformes, detrás de las hojas de servicio. No se esconda detrás del honor y de la lealtad de los policías nacionales, de los guardias civiles y los funcionarios de prisiones. Y claro que sí. Viva la Guardia Civil, viva la Policía Nacional y viva España.